Lo que está pasando es que el juez le otorgó el cese de la prisión preventiva, la Cámara la revocó, pero Elian no va a volver preso, recién acaba de salir un recurso, diciendo que hasta que tenga el doble conforme, ¿qué se llama el doble conforme? Hasta que resuelva casación. Claro, claro. ¿Ok? O sea que ahora el artículo 431 del Código Procesal Penal de la provincia dice que el imputado debe permanecer en la situación que se encuentra, en este caso se encuentra en libertad, hasta que quede firme el dictamen de la sentencia anterior, en este caso una revocatoria. Para que quede firme lo tiene que tratar casación y darle la razón o al juez de grado o a la Cámara. Sí, doctor, ¿no puede haber personas detenidas sin condena también? ¿Eso es contra la ley? Puede, de acuerdo al delito, digamos, y hasta la posibilidad de que pudiera fugarse, escaparse, entorpecer la causa. Ah, pero no fue el caso de él. Pero acá, lo que acaba, doctor, lo que la Cámara le resuelve, me parece que es más un tirón de oreja al juez y le pide que revise, digamos, su decisión, que todavía el juez tenía hasta la posibilidad de decir, no, lo que yo hice está incorrecto y así lo deja. Digamos, no, pero fue como más que la Fiscalía y la Cámara le tiran como la oreja al juez como diciendo, esto no está bien lo que hizo, pero después ya depende del juez, ¿no? Y hasta la posibilidad que el mismo doctor y el elegante apelen esas decisiones. Claro. Ahora, doctor, no se entiende qué es lo que pasó realmente, porque, a ver, lo acusan de haber secuestrado, supuestamente o retenido en su libertad, a dos personas que también se desdijeron en un momento. ¿Qué es lo que usted nos puede contar y cuál es la situación? Porque de verdad, desde afuera, si lo hizo, tendría que estar preso, pero desde afuera se lee como una injusticia lo que le están haciendo elegante. Se ve así. Yo hace 25 años que ejerzo la profesión de Derecho Penal y es la primera vez que veo que una persona que recupera la libertad la quieren volver a meter presa sin haber cometido otro delito. La verdad me parece muy raro todo lo que está pasando, no voy a cargar las tintas contra nadie. Porque tres veces el juez de garantías le dio la libertad a Elian, en provincia el sistema es acusatorio, es al revés que capital, si el fiscal no está de acuerdo no se lleva a cabo la libertad, y tres veces la querella apeló a la libertad de Elian. Elian no secuestró, eso es lo que dice el juez Castro en su resolución. Ahora, que la Cámara no esté de acuerdo con el criterio del juez Castro es una cuestión criterial, ahí no nos podemos meter nadie, ni nosotros, ni ellos, es una cuestión que resuelve los magistrados. Es torto. Nosotros los abogados, sí. Si estamos pensando en Cámara de Casación, viendo lo que pasa con los toquis, tenemos para dos años. Sí, pero con elegante libertad y claramente... Por suerte, sí, sí, entiendo, entiendo. Y claramente con una resolución que a todas luces hay un fallo último de la Corte Suprema de la provincia, en donde dice que la prisión preventiva es la excepción a la regla, aún en casos de homicidios. Acá estamos hablando de una amenaza, y la verdad que no entiendo yo lo que está pasando. Doctor, cuando uno lee la falla de la resolución de la Cámara, me parece que es más título que otra cosa, porque la Cámara... Claro, porque es más título, digamos, periodístico con esto que la posibilidad que hubiera la cárcel. Porque uno cuando lee la resolución de la Cámara, la Cámara lo que dice, dice el juez, tiene que rever su decisión. O si no, en caso contrario, fundamental, fundamental un poco más por qué tomó esa decisión. No está diciendo al juez, métalo preso de nuevo a elegante, que todavía se puede... No, comparto, comparto. Tomó bastante tiempo también para hacerlo. Tres meses estuvo. Tal cual. Ha sido más título periodístico que otra cosa. Comparto, por eso yo al principio de la nota les aclaré a ustedes que no quería hacer caldo de cultivo para que después salga la querella y malinterprete la información. Acá estamos tratando... Y no pasa porque yo sea el abogado de elegante en este caso, porque he tenido otras causas peores que otros delitos peores que han sido más difíciles de defender. Lo que yo digo es que no existe peligro, perdón, de que elegante eluda el accionar de la justicia. De hecho, hace 15, 20 días que está en Libertad, estuvo en los canales, estuvo con su hija. Es un capricho querer meterlo preso. Sí, perdón, vale la expresión, ¿no? ¿Y cómo está el deánimo? ¿Cómo lo ve usted? Que debe hablar de otra cosa, ¿no? Ayer hablamos, y la verdad que te sorprende a cada rato, porque cuando salió esta resolución, que todos los medios empezaron a decir elegante vuelve preso, elegante vuelve preso, yo hablé con él y le dije, Elian, esto es así, 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 el artículo 431 dice que tiene que resolver la casación. Me dijo, Diego, yo no hice nada, vos ya sabés lo que yo hice. Y yo continúo con mi vida. Lo que quiero saber es qué pasó con la visa a Estados Unidos y si él va a poder viajar al exterior, si le darían permiso. Claro. La visa a Estados Unidos fue denegada por una cuestión de papeles. Ese famoso artículo, un comprobante que yo ahora no me acuerdo el número, que hasta yo lo hice mal, me lo tuvo que hacer mi mujer, lo hice mal joven y ahí te equivocaste en una letra y te dan turno para 15, 20 días después, bueno, eso es lo que le pasó a Elian. Con respecto a... O sea, ¿puede volver a sacarla? Ya tiene fecha para volver a sacarla, no sé cuándo es, pero tiene fecha para volver a... Tiene turno para volver a sacarla. ¿Y no le juegan en contra, doctor? Ahora usted sabe bien cómo son en Estados Unidos y en la embajada para dar una visa. Tener una causa abierta. Claro, tener todo este lío que tiene alrededor. Y bueno, eso habrá que merituarlo, pero no tiene condenas. Él no tiene ninguna condena. No, condenas sí, claro. Y no hay un pedido... ¿Y le darían permiso para viajar? Claro, eso, no hay un pedido, digamos, en la justicia para que no salga del país. Claro. No, claro, no hay provisión de salida, sigo vos. No, no existe la provisión de salida. Pero claramente nosotros, si tuviésemos... Y el manager me dice que tiene una gira, no sé, pongámosle, no sé, en Brasil. Y yo tengo que pedir un permiso para... Voy a informar al juzgado que de tal día a tal día Elegante va a dar un show en Brasil, por poner un ejemplo, de tal fecha a tal fecha, y acompañaré los pasajes y creo que no hay inconvenientes.